Cumpliendo una deuda desde ayer con esta canción de Elvis Crespo que nos la estaban pidiendo a través de las redes sociales Compleciéndola, tatuajes, para que digan que sí cumplimos Si no me equivoco No, vos te comprometiste ayer que dijimos de que sí la íbamos a complacer, ahí estaba la canción Ahí está, Gigi y un bajo calleja que llevaba más de un mes quizás escribiéndonos que quería esa canción No, no es de nuestro target que se diga, pero sí cumplimos y complecemos, así que ahí está Arrancamos en martes Arrancamos compleciendo y pues poniéndole la música que ustedes quieran escuchar A escribirnos desde ya en las redes sociales, arroba pop12tv en Instagram, en Twitter, arroba pop12tv Y en Facebook como pop12 Date quieta vos, date juicio No, mira es que ya estábamos leyendo, ya estábamos viendo nuestro mensaje y nos encantan que siempre nos estén escribiendo Y hay que contarles también a todos ustedes que nosotros desde el primer día en WhatsApp hemos tenido más de 500 y hasta mil mensajes en un solo ratito Tenemos más de mil mensajes y mira también en Facebook cada vez somos más y más y más, queremos llegar a los 100 mil Y eso lo vamos a lograr con ustedes, con nuestros televidentes que nos den like y que nos sigan en las redes sociales Pero nos vamos con el Instagram, vamos, venite, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos para... ¡Qué bonitas esas niñas! Ay que chulas, mira, uy, que piernas Seate que hoy desde temprano les hemos estado comentando que tenemos premios Para un solo ganador vamos a regalar dos tarjetas para que se vaya a divertir y cada una... ¡Yo la quiero! ¡30 dólares! No, son para los televidentes Lo único que tienen que hacer en Instagram es comentarnos la foto, escribiendo su nombre completo y por qué quiere ganárselas usted ¡Punto! Así de fácil ya participa ¿Qué pasó Chimi? ¿Por qué tiene esa cara? ¡Por gusto! Dice Chimi ¡Dice! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Por gusto! Dice que todo lo que hace por nosotros Dice que tiene que hacer la letra más grande porque... Pérez Leslie nos pone Giselle Cáceres Me encantaría ganármeles porque me divertiría lo máximo jugando en Wargames Quiero pasarme bien, divirtiéndome con mi familia Dice Pérez Leslie 2 Guión bajo a la 11 dice Alexandra Robles Sería cool porque de verdad me gustaría jugar para poder divertirme y pasarla súper bien También nos pone Karen Guión bajo García 16 Karen, a ella la quisiera ir a jugar a Wargames para pasar tiempo con mis hermanos Podré disfrutar... ¡Ay! Me golpeé junto porque casi no pasamos juntas Así que es la ocasión perfecta para disfrutar Ahí está parte de los comentarios que tenemos en Instagram Comenta la fotografía y participe para ganar con nosotros Arroba Pop 12 TV Pero nos cambiamos, nos cambiamos de redes sociales Nos pasamos para Facebook ¿Qué dice Milagro Luna? Y si me acerco... Hola chicas... Nos vemos negritas, negristías Mira dice Milagro Luna Hola chicas quiero que me pongan la canción de Cuarto Contacto La novela porfa Si no me pierdo su programa es el mejor Gracias 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 ¿Qué dice Marisela? Dice... ¡Ay! ¿Por qué me lo suben? La ponen en el video, le hace falta un beso, le hace falta amor Ya te lo vamos a poner, no puedo cantar, pero me gusta también Saludos dice a Gerardo Morita de hambre, morita de hambre como cantante Es la mejor persona del mundo, Gerardo te ama, Marisela Jorge ¡Ay! ¡El amor, el amor! Quienes están enamorados aquí Quiero ver, dice Gilberto González ¡Qué lindas las dos! Quiero un beso, Pau, y un saludo a los del... Y Nim, que juegan Clash of Clans a la MAU, no sé Abajo, ajá, ahí está ¡Un beso! ¡Miren y tenemos un beso! ¡Ay! ¡Qué linda! De Alexandra, creo que dice con mucho cariño por el mejor programa de El Salvador ¡Eh! Don Hugo, oiga, ponga atención Ponga atención a eso Va que sí Más música va a poder, dice Pop2 Si nos hizo la foto bien bonita, gracias Dice Marvin Peraza, siempre veo Pop2 en los días, son el mejor programa de El Salvador Saludos y feliz martes, feliz martes también para ti Besotos por escribirnos María Concepción Martínez dice ¡Qué guapas las dos chicas! Saludos desde Honduras ¡Saluditos! ¿Qué está hablando? Fíjense que les vamos a contar que estamos sufriendo bullying aquí Sigan leyéndolo, dice El chino nos está criticando Dice Carlos Alejandro Sánchez ¡La niña del aro! ¡Hermosas! ¡La niña del aro! ¿Quieres ver cómo te veías? ¡Así te veías! ¡Hola! ¡Qué bonita te ve, Paola! ¡Así te veías, no! ¡Te ve negristilla, delicilla! También nos pone Carlos Alejandro Sánchez Ramírez ¡Qué hermosas! Se ven las dos ¡Tan preciosas! ¡Quiero un beso de las dos, porfa! Ya va a ver, oye ¿Qué tengo acá de payaso? Bueno Ella solo se contestó ¡Continuamos leyendo los mensajes mejor! Dice Adela Gómez ¡Qué linda! ¡Le pueden dar un saludo de mi parte a Jackson Santos! Muy linda la tos También dice por ahí ¡H&D dice! ¡Wow! ¡Qué hermosas y bellas! ¡Como siempre! ¡Mua! Ya va a ver, oye Ya va a ver Néstor Hernández Dice súper hermosa chica En esta nueva princesa Mándenme un besito, por favor ¡Mua! Besotes ¿Y saben qué? ¡Ya no gritó la conciencia! Está suce la conciencia, dicen vos ¡Mánden al video! ¡Vámonos con buena música! Van a regañar al Chimi ahorita El Chimi es culpable Porque si está muy chiquito Está muy chiquito el Chimi ¡Vámonos con buena música!